¡Hola Speccuber! En este vídeo voy a hacer una revisión de este Geekker 2x2 es un cubo inteligente que se puede sincronizar con una aplicación así como los cubos i de GAN, inteligentes de GAN. Espero que te pueda gustar este vídeo Y aquí tenemos el Speccuber, el Geekker i2, me parece, sí, i2, porque es un 2x2 el primer 2x2 inteligente que viene de la mano de Xiaomi entonces tiene el mismo nombre Geekker y utiliza la aplicación, la misma aplicación que el 3x3 Supercube, la pueden descargar en App Store y en Android ok, en la Play Store. Bueno, acá vemos los beneficios que tienen, esta es la caja pero vamos a abrirlo a ver qué viene y este me parece que es su manual, el manual BlueTooth, BlueTooth dice esta en chino, como se podrán dar cuenta, pero bueno, esto en realidad no sirve de mucho para nosotros, pero bueno, acá es el cubo y viene con algo más abajo, no estoy seguro qué será ah, certificado de calidad dice bueno, esperemos que sea verdad en la caja no viene nada más debajo no hay nada más y nosotros sacamos este cartón vemos que no hay nada entonces es todo los dos manuales el manual, el certificado de calidad y el cubo esto lo vamos a dejar a un lado entonces lo más importante es descargarnos la aplicación Supercube yo ya la tengo entonces ahí está lo primero que nos dice es que tenemos que conectar nuestro Supercube y nuestro Supercube es este entonces vamos a darle en conectar cubo buscando cubos cercanos no sé si tengo que hay, encontró encontró mi Geeker 2x2 desconectado dice vamos a conectarlo intentar conectarlo ok, ya está vinculado entonces ya nos permite entrar a la aplicación bueno, acá tenemos bastantes modalidades bastantes cosas que podemos hacer vamos a ver primero y es importante que nosotros verifiquemos que el cubo esté en la posición correcta o sea, que esté armado porque si no después cuando nosotros queramos hacer una batalla vamos a tener problemas porque para parar una batalla no podemos hacerlo así nomás ni podemos ponerla atrás ni nada, retroceder nada tenemos que armar el cubo ok entonces acá tenemos las opciones de restablecer si el cubo acá aparece desordenado pero tu cubo está armado le das en restablecer restablecer solve y ya está y acá está la opción de desconectar y lo demás las demás la demás información del cubo movimientos totales nombre del cubo y la batería del cubo bueno vamos a ver también que podemos personalizar nuestro perfil nuestro apodo en estos momentos es decir nuestro nombre es no sé qué más pero lo voy a poner Ernesto Ernesto ok y le doy a aceptar vamos a ver ya modificado con éxito me llamo Ernesto ahora y supongo que mi cubo también se debe llamar no no se llamo Ernesto pero bueno jeje ahora la gente me va a encontrar como Ernesto eh básicamente es eso para poder cambiar puedes hacer cambiar tu sexo ah la región también que es importante la región también que es importante vamos a darle en Perú 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 buscanla Perú no está Perú aceptar ok entonces ya ya tenemos nosotros eh personalizado nuestro perfil ok ahora vamos a darle no sé en Tutorial vamos a ver para que nos diga qué es lo que tenemos que hacer Basic Knowledge significa conocimientos básicos y bueno dos piezas bueno seguramente este está bloqueado porque tenemos que hacer esto primero bueno vamos a hacer esto primero la misión bueno bienvenidos a todos por el tutorial este es para cuando una persona no sepa armar el dos por dos eh le vamos a ir a prender esta es la estructura consiste de ocho piezas que cada una tiene tres colores en cada esquina todas son diferentes este es un vídeo en realidad me parece ustedes pueden aprender a armarlo ahí ok le vamos a dar a continue 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 si porque voy a hacer armarlo entonces pero bueno era para que vean más o menos vamos a salir pero básicamente era este entonces para que ustedes puedan seguir van a tener que verse todo ok una vez que sepan armarlo y si ya lo saben armar no van a entrar al tutorial obviamente si no se van a ir de frente a la batalla o a los juegos ok los juegos son cosas que no tienen nada que ver con el cubo o sea la ciencia del cubo es armarlo a velocidad o al menos armarlo no entonces bueno primero vamos a ir al cronómetro en este cronómetro yo me puedo tomar tiempo sin mezcla entonces yo voy a mezclarlo bueno haz clic en la pantalla después de mezclar mezcle el cubo voy a mezclar el cubo lo mezcle y ahora voy a darle acá para poder iniciar entonces yo cuando giro el cubo cuando gire el cubo se va se va va a comenzar a correr el tiempo 1, 2, 3 y ya esta 4 segundos con 19 bajo una decentisima no se porque una décima pero bueno ahí ven los TPS 4, 53, 19 movimientos no es la gran cosa definitivamente pero bueno ha sido una práctica solamente vamos a retroceder vamos a ver ahora los juegos que es lo que viene como jugar utilice su cubo para completar los patrones combinados por 4 piezas desconectadas para eliminarlos las piezas pueden eliminar dentro del límite de tiempo yo soy bien malo para esto ustedes pueden ver el video anterior que hice yo del Giger del 3x3 y soy muy malo para esto ni se como es que tenemos que poner en esta cara estos colores de acá o estos o estos o estos me parece entonces vamos a hacer este primero blanco celeste verde verde verde, verde, verde uy creo que no me logre donde estoy? donde estoy? bueno vamos a ver primero entonces este verde bueno terminé uno me parece que fueron 6 puntos y ahora tengo 31 ahora voy a hacer por ejemplo estos dos que son los rojos tengo dos rojos aquí un amarillo y un falta el azul el azul lo pongo ahí y ya tengo 5 puntos más entonces porque todas estas sumas se dan cuenta 5-7 vamos a hacer no pero yo ya tengo ahí pues ah me parece que en todas las caras tiene que estar no? bueno no estoy seguro bueno vamos a seguir mmm 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 36 no lo voy a intentar de nuevo jeje porque ya vi que estoy demasiado malo aquí pero bueno esa es la idea entonces van a regresar regresan ya saben para qué sirve el juego mmm voy a armarlo primero para poder entrar a las batallas voy a ver si es que mi cubo está bien antes de entrar a la batalla tengo que verificar que mi cubo esté bien por ejemplo ahorita está totalmente desordenado le doy y el cubo está armado y acá está desordenado entonces tengo que ir a restablecer mmm si no está en estado correcto lo doy en estado incorrecto restablecer restablecimiento de resolución aceptar y el cubo vuelve a estar en su forma normal entonces lo di en batalla ahora sí y me va a emparejar ahorita ya he hecho un par de versos pero eh lo voy a dar en acceder para que me busque un contrincante ok me consiguió uno de canadá Dave Bowman r u u u f prima u prima u prima u r r u prima f u prima r r f prima u prima y ya está desordenado entonces ahora solamente tenemos que esperar cuando termine esta cuenta que es para los dos vamos a poder comenzar 5 2 1 bien se desincronizó mi cubo aparecer eh desincronizó mi cubo y una vez que está desincronizado ya no podemos salir de esta parte hasta que llegue un momento y podamos nosotros bueno nos salga un DINF no entonces terminado FSC tenemos que volver a sincronizarlo en la parte de herramientas como ya hemos visto hace un rato, esa es la idea, vamos a esperar a que salga en DNF DNF salió, le daremos en comenzar de nuevo, no, vamos atrás, le damos acá y nuestro cubo está desordenado totalmente, así que vamos a darle en restablecer vamos a darle en restablecer, atrás, restablecimiento de resolución y debería estar bien ya vamos a darle una última oportunidad al Giger de 2x2 para que podamos competir vamos a ver a quien me encuentra, a uno de China uno, dos , r', u, u, ur , u prima, r', u, 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 ur, ur , r', u, u, ur prima aunque esto me parece que está bien cambiado así que no debería haber problema 7 segundos con 10 y bueno speaker eso ha sido todo estas son las únicas tres opciones que tienen teoría del juego batalla puedes competir contra ti mismo contra sin mezclar nada mezclarlo manualmente y ver las estadísticas que es claro creo que sí puedes ver las estadísticas que tiene cada uno los puntajes el resultado que tiene cada uno yo por mi parte de este en la clasificación 277 con 39 puntos que no es para nada bueno bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y bueno espero que te haya gustado este vídeo de Geeker 2x2 y también la manera de cómo se enlaza con su aplicación y todo y también además por ser el primer cubo inteligente si te ha gustado el vídeo dale like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo